Muy buenas noches, damas y caballeros y audiencia de los sobre 140 países que nos ven todas las semanas. En este es su programa, Ají Terapia. Esta noche tenemos el honor de conversar con varios ciudadanos importantes de nuestra isla hermosa de Puerto Rico, especialmente en el pueblo de Juana Villar. Tenemos los invitados, al ingeniero Justo González, al doctor Juan Rosario Ramos y definitivamente a la anfitrión de la casa y a su esposa, que es la que mantiene este espacio hermoso y con mucho cariño traspasa nuestro amor a su esposa. Buenas noches para todos y el público que lunes tras lunes nos escucha y disfruta de las cosas que hacemos aquí en Ají Terapia por seis años. Para mí, de verdad y para Mara, es un placer tener a mi dentista, Juan Rosario, a mi compadre el doctor también Jamón Rodríguez, a nuestro amigo Justo González, Nataniel Meléndez, a Carlos Lasten. Lo hacemos con mucho amor. Ají Terapia porque llevamos terapia con alegría, con pimienta y tratamos siempre de que la gente reciba algo agradable. En esta ocasión, vamos a presentar, se invitaron a los tres candidatos. La verdad es que tenemos la gran dicha de tener a dos de ellos. A Juan, Juan, a Justo y a nuestro querido compadre. Ante ustedes. Juan. Juan. Qué bueno, Juan Domínguez, Chocayo. Para mí es un placer que me hayas invitar a este programa. Saludos a Justo, saludos al doctor. Hay una relación muy estrecha histórica entre él y mi familia. Su padre y su madre se casaron en el mismo día, en la misma boda, en la misma iglesia, junto a mi padre y a mi madre. Es una historia muy profunda, de muchos años de amistad y de relación estrecha, pero muy estrecha. Yo recuerdo cuando yo era niño, el hermano Francisco visitaba a nuestra familia y era una fiesta, porque era una amistad muy profunda, que venía desde la fe y el amor de la patria, porque ambos padres, el de él y el mío, eran gente muy amantes de la nacionalidad puertorriqueña y de la fe. Tenían casi el lema Dios, Patria, Familia, lo tenían muy fuerte y vivieron en esa inspiración. Estoy muy contento de estar aquí. Soy el candidato a alcalde de Juana Díaz por la alianza, esta nueva realidad política que va encreciendo y que pretendo hacer una exposición aquí breve, pero muy clara y sencilla, de lo que para mí es el proceso de lo que debe suceder en Juana Díaz en los próximos años. Estoy muy contento de estar aquí. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Soy un ingeniero Augusto González, actualmente soy también candidato para la alcaldía de Juana Díaz por el Partido Nuevo Progresista. Es el partido que defiende en Puerto Rico la estabilidad y ser parte de la nación de los Estados Unidos. También aquí tenemos un lazo histórico de amistad con Juan Ramón y mi abuelo, y mi padre, y de largos años que se conocían. 50 y tantos años. Y se visitaban desde hace mucho tiempo y tenemos muchas historias interesantes que podemos compartir en otro momento, porque son largas historias. Y es para mí, de verdad, es un placer estar aquí compartiendo con Juan Rosario, con Juan Ramón, y aquí también con Nataniel de Méndez. Gracias. Ramón. Bueno, yo añadiendo un poco a lo que mencionó Rosario, Don Ramón y mi papá eran de los hermanos Cheo, que era una gente de un valor extraordinario, que resistían la asimilación que se pretendió, o se pretendió no se logró, de iglesias no católicas en Puerto Rico. Y ellos asumieron esa responsabilidad de defender la fe católica contra el bizcocho que se repartieron en todas las iglesias cuando llegó la invasión norteamericana en el 1898. Entonces, en esa boda, mi tío, Carlos Torres, mi tía Ramonita Ramos, hermana de mi mamá, mi mamá y mi papá, y Don Ramón y tu mamá, se casan en esa boda tres parejas. Un buen acontecimiento. Un buen acontecimiento. Sí, en la parroquia de San Ramón Donato, en Juana Díaz. Y eso estuvo cerca de 1941 o del 42. O sea, estamos hablando ya de más de 80 años, ¿verdad? Y esa amistad de mi padre, yo, es la primera vez que me encuentro con Rosario, y me dio una alegría grande, porque es como si nos encontráramos dos hermanos. Y somos afines en muchas cosas, ¿verdad? En nuestros ideales políticos, en la alianza. Yo, en este caso, represento al Movimiento Victoria Ciudadana, y soy su candidato a senador del Distrito de Ponce. En conjunto con Justiniano Díaz, que es el candidato del PIB. O sea, que nosotros vamos en una alianza, intentando, y creo que vamos a lograr, cambiar el rumbo de lo que ha sucedido en Puerto Rico los últimos prácticamente 60 años, de una combinación de bipartidismo que nos ha llevado a una situación de país muy triste, muy triste, muy terrible. Y en ese esfuerzo es que estamos. Y la alegría de entonces encontrarme con... Ya conocía a Jesús, me parece una persona... A Justo. A Justo, perdón. Ya conocía a Justo, me parece una persona excelente, un gran ser humano. Es del barrio mío, ¿sabes? Y entonces, pues eso me da... Me hace más fácil compartir ideas aquí. Muchas gracias, doctor. Señores, los que están escuchando y viéndonos, podrían decir eso. Esos no son políticos. Porque usualmente lo que vemos en la televisión es esa taré o secretaría, esos señalamientos. Señalamientos. Pero aquí estamos demostrando que para ser un verdadero político, un ejemplo para el pueblo, no necesita palabras precoces ni señalamientos, sino una unión. Porque estamos viviendo primero en una isla, segundo en un pueblo. Por lo tanto, es una demostración para el pueblo y todos los que nos ven, de que estamos conscientes de que el ser un político no necesita ser separado de lo que es ser un ciudadano de su propio pueblo. Vamos a comenzar. Voy a leer para ustedes, que luego les voy a enviar por correo electrónico el libro de 18 páginas que se publicó en los años 1800, o sea, el siglo antipasado, para ver si algo ha cambiado. Y así ustedes podrán su opinión de lo que en aquellos tiempos se consideraba lo que es la política. Comienza diciendo que es una equivocación suprema la de los que van a la política para salvar a su país. Una ilusión común es la de las formas de gobierno. Se cree que disminuir la tiranía, suprimiendo al tirano y establecer la libertad por un decreto. Se supone que la figura de la vasija cambia la naturaleza del líquido y que una constitución y un parlamento sirven para algo. Se asombra la gente de que sea exactamente tan imposible ejercer los derechos cívicos ahora que se reconocen y recomiendan por la ley como en la época de un depotismo concentrado en un hombre y consagrado por el pueblo. El depotismo es cuando hay un solo líder que tiene un poder total y sin control, como lo hemos visto en muchos países. Es que el sentimiento de la dignidad personal no es obra de los políticos. No es en los convenios de los conspiradores, con suerte, donde nace la justicia, sino en los hogares. No es en las costumbres públicas donde empieza el progreso, sino en las privadas. Lo que hace odiosa la política a los espíritus libres es que se ha convertido en un juego de villanos, en una servidumbre de la inteligencia y del sentido común a las pasiones de una mediocridad inconsistente, turbulenta, violenta y sin objetivos. Los seres viven y se transforman de adentro hacia afuera. No hay decoración por hábil y brillante que se pinte capaz de producir un futuro verdadero. Los gobiernos y a las costumbres administrativas no son una causa, sino un resultado. Parecen reinar porque están situados en la cumbre, pero ni los pararrayos inventan la electricidad, aunque ellos se desplome el rayo. Ni los palacios burocráticos engendran un átomo de potencia colectiva. En la riña electoral no sale victorioso el más digno, ni el más valeroso. El candidato por popular, no estamos hablando de partido, sino el significado de la palabra popular. No impone sus ideas nuevas ni sus generosos proyectos de reforma. Obtiene los votos gracias a que grita y exagera sus sentimientos en la domesticación de su personalidad que la echa a los pies de la investibilidad de la multitud. Política viene de la voz griega que significa ciudad, de donde se infiere que su verdadero sentido es la ciencia de gobernar a los pueblos y que los políticos son aquellos que están en semejantes encargos, o por lo menos en carrera de llegar a desempeñarlos. En este supuesto, pues, aplaudo su carácter. Pero han usurpado este nombre otros sujetos que se hallan muy lejos de verse en tal situación ni de merecer tal respeto. De la corrupción de esta palabra apropiada a semejantes gentes, nace la precisión de extenderme un poco más en lo que estoy diciendo. Políticos de esta segunda clase son unos hombres que no sueñan de noche y de día, sino en hacer fortuna por cuantos medios se ofrezcan. Las tres potencias del alma racional y las cinco sentidos del cuerpo humano se reducen una desmesurada ambición en todos ellos. Ni quieren, ni entienden, ni se acuerdan de cosas que no haya dirigida a este fin. La naturaleza pierde toda su hermosura en el ánimo de estas personas. Un jardín no es fragante, ni una fruta deliciosa, ni un campo ameno, ni un bosque frondoso, ni las diversiones tienen atractivo, ni la comida sabor, ni la conversación gusto, ni la salud alegría, ni la amistad consuelo, ni el amor delicia, ni la juventud fortaleza. Nada importan las cosas del mundo en el día, la hora, el minuto en que no adelantan un paso en la carrera de la fortuna. Los demás hombres pasan por varias alteraciones de gustos y penas, pero estos no conocen más que un gusto, y es el de adelantarse. Y así tienen, no por pena, sino por tormento inigualable, toda contingencia y las infinitas casualidades de la vida humana. Para ellos, todo inferior es un esclavo, todo igual un enemigo, todo superior un tirano. La risa y el llanto en estos hombres son como las aguas de un río que han pasado por parajes pantanosos. Vienen tan turbias que no es posible distinguir su verdadero color y sabor. El continuo artificio que ya se hace segunda naturaleza en ellos, los hace insufribles aún a sí mismos. Se piden cuenta del poco tiempo que han dejado de aprovechar en seguir por entre precipicios y fantasma de la ambición que los guía. En su concepto, el día es corto para sus ideas y demasiado largo para las de otros. Desprecen al hombre sencillo, aborrecen al discreto, parecen oráculos al público, pero son tan ineptos que un criado inferior sabe todas sus flaquezas, ridiculeces, vicios y tal vez delitos, según el verdadero proverbio francés, que ningún héroe es para con su ayuda de cámara. De aquí nace revelarse tantos secretos, descubrirse tantas maquinaciones y, en sustancia, mostrar a los hombres ser defectuosos por más que quieran parecer semidiosos. Esto fue escrito en los años 1860. Muchos creen que todavía es la identidad de aquellos que buscan puestos políticos. Pero aquí vamos a descubrir que no es así. ¿Por qué? Porque ya he escuchado de voces de los que aquí están, y hoy, en La Voz Nueva, que su ideal va por encima de la opinión general del público sobre lo que son los políticos. Así que esta noche vamos a aprovechar para que ustedes refuten esa opinión que opaca la luz que está dentro de cada uno de ustedes, que es para alumbrar los ojos, la cara, la vida del pueblo en el cual ustedes quieren ser los líderes. Escuchando eso que acabas de leer, no sé si fue Bob Hope o Frank Sinatra que escribió a mi manera. Uno de ellos. ¿De Frank Sinatra? Frank Sinatra, ¿no? Primo mío. Porque en esa canción hay un negativismo terrible. Eso es. Hay que querer también odiar. Eso no es verdad. No es verdad. Sin escuchar a los demás. O sea, eso es una frustración de un deprimido. Y me acordó, ese escrito me acordó de eso. Hay una filosofía que plantea que los sistemas no tienen nada que ver con la efectividad del político. ¿A qué me refiero? A que si el rey es malo, hablando de las monarquías, ¿verdad? Si el rey es malo, el sistema es malo. Pero si el rey es bueno, el sistema es bueno. O sea, que plantea que es la persona, no es el sistema. Yo tampoco creo en eso. Entonces, ¿qué es lo otro? Lo otro es, pues, como se nos ha definido, la izquierda, la derecha, el centro, los socialistas, los capitalistas, los... los... los que dice la Biblia que los vomitarán de la boca. Los tibios. que son los del centro. Yo sí creo que hay gente que aspira a un mejor país. Y que hay gente que sin ninguna necesidad de meterse en el proceso político están en él. Yo recuerdo una viejita que fue a mi consultorio y me dijo, doctor, vengo a hablar con usted para pedirle que se quite. En ese momento yo era candidato a alcalde de Ponce por el movimiento Victoria Ciudadana. Y yo le dije, bueno, está un poquito tarde, pero sí, ¿por qué? y me dijo, porque lo van a maltratar y yo voy a sufrir mucho. Y así mismo fue. O sea, tú meterte a la política, tú meterte a intentar... Si meterte a Salvador es morir crucificado, tú sabes. Esa es otra frase que tiene que ver con lo que acaba de leer. Y yo le dije, mire, es que yo no estoy en esto porque yo quiera ser alcalde, es que yo debo ser alcalde. O sea, una cosa es querer y otra cosa es el deber. O sea, cuando tú tienes una conciencia que te dice tienes que estar ahí, entonces a ti no te importan los insultos y qué sé yo. Tuve la gran dicha de que un periodista de noticias de Ponce en la noche de las elecciones, después de que se sabía todo lo que había pasado, me dijo, doctor, le quiero decir algo a esa dimensión. Usted es la persona en toda nuestro periódico, ¿verdad?, digital, que es noticias de Ponce, que lo veían miles de personas en esa noche, es la persona que menos críticas negativas tiene. por ejemplo, yo me fijo en lo que le pasa al candidato alcalde del PNP Ponce, a Colón, a Pablo Colón, usted se mete a las redes sociales y cada vez que ponen una noticia de Pablo Colón, lea los comentarios, yo no soportaría eso, yo me saldría de eso, porque es una cosa tan terriblemente negativa, las burlas, mentiras, verdades también, pero tú exponerte porque quieres hacer algo por tu país, exponerte a la opinión, bueno, el mejor caso es Jesucristo, Jesucristo el domingo de Ramos lo recibieron por Rama, cuatro días después ellos mismos decían crucifíquelo y suelten a Barrabá, o sea, esa es la exposición que tenemos la gente que nos metemos a los asuntos políticos y eso puede ser triste pero hay que tener cuero de sapo, hay que tener la voluntad de atreverse de plantear, yo personalmente yo estoy en esto porque yo creo firmemente en tres cosas que puedo aportar en el Senado, en la organización comunitaria porque dirijo diez comunidades hace casi una década, en el cooperativismo como modelo económico para el país porque dirigí dos cooperativas, fui parte del primer presidente de los consejos de integración cooperativa, dirigí y creé el foro cooperativo para el periódico y la prensa y sobre todo en salud porque llevo cuarenta y tres años de médico, dirijo la asociación de consultorios médicos comunitarios, dirijo y creamos el consultorio médico del doctor Johnny Rullán que es en Guaraguá. He dirigido dos hospitales y una sala de emergencia y yo creo que con esa historia yo puedo aportar algo al país. O sea, por eso que yo estoy en esto. Yo no estoy en esto porque a mí no me hace falta ese sueldo ni nada, ni un carro, no me hace falta nada de eso. Yo tengo todo eso después de cuarenta y tres años de lucha y he estado en todas las luchas y por esa razón es que estoy en esto. Muchas gracias. Quiero añadirle a lo que dijo el doctor que ellos hicieron el consultorio doctor Rullán y es para dar servicios gratuitos. O sea, que no es que los médicos que van allí para lucro personal es para dar servicios gratuitos. La carretera vieja que va de Ponce a Junta. Gracias por ese comentario. Primero que todo para mí es un honor y una bendición estar delante de estos caballeros que son profesionales, son fajones y sobre todo son humildes y el estar aquí es una expresión de humildad. Escuchando el texto que es bastante amplio que se pueden sacar tanto enseñanzas y otras cosas y como aprendí dentro de este campo político el caballero aquí es presente tocó algo que me tocó la fibra y es a Jesús. Sí lo mataron fue salvador y lo mataron pero el sacrificio es sinónimo de recompensa y la recompensa es la salvación. Ustedes como hombres y damas y la gente que nos escuchan a través de las redes sociales siempre que van a un sacrificio es para obtener una recompensa. Llegará la persecución y el señalamiento pero el querer hacer las cosas bien solamente las tiene que saber Dios porque es el que conoce nuestro corazón y nuestra vida y para ser rapidito este comentario hay un refrán que dice que el mejor chef comienza pelando papa y por qué digo esto porque cuando un líder quiere ser alcalde senador gobernador etc tiene que primero pasar por un proceso de aprendizaje a menor escala ya sea en un fast food en un proceso donde él perciba el sufrimiento del pueblo que cuando él esté arriba pueda tener empatía a quienes él se va a dirigir a quien va a gobernar y eso es bien importante la empatía se ha perdido tanto los jóvenes como los adultos yo quizá no me pueda colocar en los zapatos de alguien exactamente pero si paso por experiencia cuando joven o en mis inicios como como es la candidatura en un futuro a alguna posición política yo puedo entender el pueblo cuando yo abro la nevera porque tengo agua no tengo los jugos cuando abro la cena lo que me quedan son dos o tres pocas latas de amichuelo y arroz cuando hay un sufrimiento cuando uno sufre de verdad uno dice yo te puedo entender porque yo estuve ahí y por eso yo quiero la posición para ayudarte si hay mucho señalamiento pero lo mejor es lo que está pasando aquí que hemos venido aquí a accionar no hablan porque todos hablan pero poco accionan y la mejor palabra se dice haciendo quiero ser un poquito filosófico entre todo esto y a la misma el traslado pues sí el aspecto de lo que podemos tener como la definición de la política se menciona como el arte que la de gobernar pero dentro de todo eso tiene una base de valores realmente el punto interesante que nosotros primero es como un pueblo cristiano porque Puerto Rico como lo hemos dicho anteriormente tanto Puerto Rico igual había o sea que nosotros tenemos nuestro escudo tenemos la cruz tenemos la biblia tenemos el cordero sí uno todos de la cristianidad por lo tanto eso impone no solo un código de valores ese código de valores es el que rompe y tiene que romper ¿verdad? todo aquello que se estipula en un escrito que va ¿verdad? fríamente está basado en cosas que posiblemente estaban sucediendo bajo el dominio de la economía española posiblemente puertorriqueños que vieron el dominio de la corona española donde había una monarquía aquí en Puerto Rico y no se podía tener la integración del pueblo en el sentido del dolor del pueblo la empatía de la situación que está pasando en estos pueblos ¿verdad? sí yo siempre he dicho algo existe la corrupción porque el hombre no es perfecto y todo política estructura toda estructura política vamos a decir así tiene que llevar un ideal yo es un ideal se transforma primeramente y es una forma de servir al pueblo ¿verdad? para servir al pueblo hay que conocer las necesidades exactas y correctas del pueblo y para conocer las necesidades del pueblo hay que estar en el pueblo no puedo separarme de una bola de cristal alejarme de la verdadera necesidad porque así no podría yo trabajar con las necesidades eso nos plasma a nosotros un compromiso un compromiso que nos aleja de los posibles salarios que podemos tener en el mundo privado con corporaciones ¿verdad? en lo que nosotros trabajamos y nos dedica a lo siguiente a servir porque dentro de lo que es el querer yo ser un alcalde es alejarme del pensamiento de enriquecerme porque aquel que viene con el pensamiento de enriquecerse cae bajo lo que está establecido en el estilo que traje ¿verdad? viene ese dominio tentador ¿verdad? de querer gobernar para lograrse y eso es daquilo eso es daquilo para el pueblo por lo tanto tiene que haber unos valores que se han cimentado dentro de lo profundo de nuestro ser como como ser humano porque tenemos que pensar que no somos unas máquinas especiales somos seres humanos y en esto de la política cuando nosotros vamos a la democracia decimos el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo ¿verdad? porque aquí no hay nadie que podamos ser distinguidos de una forma que sobresalga que se ponga alienígena alguien especial somos seres humanos y dentro de seres humanos tenemos que dominar esa tentación dominar todo eso y dedicarnos a servir y a servir para las necesidades ver a aquellos necesitados y trabajar por eso eso es bien importante que nosotros lo tengamos dentro del pragmatismo lo que lleva y la filosofía tiene que estar envuelta completamente en que nosotros siendo seres estamos compuestos por espíritu alma y cuerpo dos partes eternas y una tan solamente que es mortal dominemos esa mortal que es la que nos lleva ¿verdad? a cambiar nuestro pensamiento emocional y a cambiar nuestro pensamiento como ser humano con el que está plantado en tentaciones a irnos a trabajar en un gobierno puro pensando que esto no es para el pueblo ni para mí sino que es para Dios muchas gracias por su comentario señor ingeniero bien y ahora escuchemos el doctor Juan Rosario bueno la yo quiero ser un poquito más pragmático y más explícito en lo que quiero decir ¿verdad? y a lo concreto mi visión mi visión de lo que debe ser un gobierno a nivel municipal que dé frutos sucede que el modelo actual que ha estado vigente desde décadas y décadas es un modelo donde el sujeto gobernante llamamos al alcalde concibe un proyecto y de alguna manera se lo impone a la población de de arriba hacia abajo de una manera autoritaria por decirlo de alguna forma o de una manera impositiva ¿por qué digo esto? porque para que una comunidad que en este caso se llamaba un pueblo una comunidad prospere hay que dar una aviazón a eso y me refiero a lo siguiente las respuestas adecuadas para los problemas de un pueblo están en las comunidades solamente el que vive en la casa y que vive en la calle y que vive en la comunidad sabe exactamente cuáles son los problemas y necesidades de esa comunidad o sea venir desde afuera como un mesía a resolverle los problemas a una comunidad es un poco soberbio yo diría que bastante soberbio mi visión es la siguiente si la comunidad es la que se empodera de la realidad que está viviendo se organiza y propone las soluciones no solamente el problema va a ser resuelto porque conocen el problema responden con las soluciones verdaderas sino que van a convertirse en orgullosos protagonistas de la solución y no le tendrán que darle gracias al alcalde ni a la asamblea municipal ni al gobierno sino a ellos mismos por ser los protagonistas del problema y eso es que de una vida son por eso mi visión de lo que es un gobierno municipal va en esta dirección crear una entidad gubernamental donde en primer lugar los funcionarios del gobierno llámense empleados municipales estén contentos ¿a qué me refiero? lo digo de manera muy sencilla unos empleados municipales que no tienen permanencia que no tienen un contrato de vigencia que están sujetos a la renovación del contrato de empleados municipales eso es una barbaridad ¿ustedes creen que un empleado así puede estar contento? pues yo creo que hay que crear una organización municipal donde en primer lugar los empleados municipales estén contentos que tienen seguridad de empleo que tienen una serie de ventajas dentro de lo que permite el presupuesto que se sientan contentos y ajustos ¿para qué? y mira lo que les voy a explicar estén atentos una entidad gubernamental de un cuerpo de servidores públicos contento empezando con el alcalde y todos los empleados que se convierten en servidores de la iniciativa de las comunidades ¿y cuál es el problema? una entidad gubernamental las comunidades de acá no están vinculadas no hay una relación porque el modelo que está en el pensamiento de los que nos han gobernado hasta ahora siempre ha sido paternalista eso viene desde el siglo XVIII siglo XIX siglo XX y una economía como la nuestra donde la dependencia económica ha estado metida por encima y por debajo de la conciencia del corazón pues eso hay que superarlo ¿y cómo lo superamos? activando las comunidades para que sean los protagonistas de sus soluciones otra vez lo digo repito ¿cómo lo hacemos? esa comunidad es capaz de organizarse plantea sus problemas y sus soluciones y va a buscar ayuda al municipio no para darle las gracias al municipio para que el municipio sea subsidiario de ellos no protagonista porque sucede es patético lo que vivimos cada vez que un pueblo el alcalde o ese equipo realizan el más mínimo proyecto hay que estar agradeciendo al alcalde que haya realizado lo que es su obligación en qué país estamos viviendo vamos a continuar con esta mentalidad que nos está empobreciendo la mente y el espíritu y hasta la propia dignidad entonces mi modelo de gobernanza es el siguiente organizar las comunidades lo mejor posible partiendo de las que ya están organizadas por ejemplo esta comunidad donde estamos aquí aquí hay una junta vecinal que regula las realidades concretas que ustedes atienden pagan una cuota oye eso está organizado ya democráticamente articulado se conocen no hay influencias políticos partidistas porque estamos organizados en forma amplia oye vamos a activar esa gente para que ellos sean los que se planteen los problemas y también las soluciones y que el municipio sea más que un facilitador de la situación ¿cómo lo vamos a hacer? convertir ese cuerpo de empleados municipales es un ejército de servidores públicos donde la gente sienta esto es bien importante que puede llegar a una oficina del municipio de Juanaría y encuentra una puerta abierta donde le van a decir ¿qué necesitas para ayudarte? no, pero van a mendigarnos vamos a hablar claro la gente va a mendigarnos a ver si me hacen caso a ver si me prestan atención a ver a ver a ver esa es la realidad y así no va a prosperar un pueblo primero que nada tomando como partida la realidad evangélica de que Dios ha repartido los talentos perfectamente Dios ha repartido los talentos perfectamente en las personas en las familias y también en las comunidades porque los talentos están ahí y por qué no prosperamos porque esos talentos no son puestos en práctica y por qué no son puestos en práctica porque no hay unidad de propósito y por qué no hay unidad de propósito porque nosotros los políticos dividimos la comunidad la dividimos ideológicamente partidistamente por fanatismo entonces esa integración que es la potencia de que esa comunidad pueda echar para adelante y ser protagonista de su proyecto y de su solución la hemos castrado la hemos castrado y por eso yo en mi visión de lo que debe ser un gobierno municipal eficiente es un cuerpo de servidores públicos contentos una comunidad bien activa y una vinculación en ambas direcciones para que esas potencias esas posibilidades de la comunidad se pongan en práctica siempre hay raro problemas de recursos eso siempre el problema no es el dinero es verdad que a veces hace falta el dinero el problema es la división el problema es el protagonismo el problema es que podemos ponemos una piedra y queremos que nos hagan un homenaje por favor ya basta toda mi vida yo recuerdo yo era mío que son testigos de eso venían y ponían una povería y ponían un cartel enorme anunciando una cosa oye yo no sé si la intención era hacerle a la gente que se enterara o decir mira aquí estoy yo para que me cerebre y me aplaudan ya basta de eso es humillante es indigno y no nos va a llevar al progreso necesario no nos va a llevar a progresar porque repito los talentos ya están distribuidos falta ponerlos en práctica unirlos para que se se sientan adelante y nosotros como candidatos justo el doctor y yo tenemos que aprender a decir ustedes son los protagonistas vamos a potenciar el cooperativismo esa esencia es la esencia de las comunidades que se ponen en Francia esto no es teoría lo que pasa es que aquí quedan más sacudidas entonces yo creo que el que me está escuchando tendrá claro que el que me está escuchando que me está escuchando que hasta ahora el modelo que lo escribimos como fracasado que nosotros lo llamamos con todo el respeto el bipartidismo colonial nos ha llevado a una división profunda donde no tenemos esperanza y yo digo que sí que hay esperanza hay esperanza porque desde 2012 2016 2020 el bipartidismo controlaba el 95% del electorado puertorriqueño hoy apenas llega a un 60% o sea que el 33% de los puertorriqueños se han revelado contra ese diseño y yo represento ese 33% y el doctor también y creo y estoy aquí con esto yo como deseo yo soy un profesional yo llevo 35 años yo no tengo problemas económicos es más yo en las elecciones pasadas que fui candidato anuncié que yo trabajaría como alcalde a conorín cero sueldo cero sueldo porque a mí maldivia me ha dado mucho empezando con mi familia decía el artículo que en esencia dicho de una manera sencilla decía al Papa Francisco una frase estupenda hace poco que la escuchaba decía los jóvenes no se tienen en la calle los jóvenes se tienen en las casas lo voy a repetir los jóvenes no se tienen en las calles los jóvenes se tienen en las casas porque donde se supone que aprendieran bajo el modelaje y el ejemplo lo que es lo correcto no lo recibieron claro se van a la calle y están perdidos yo vivo de la familia de 15 hermanos soy de 13 de 15 hermanos y soy padre de 7 hijos y cuando a mí me ha tocado ser esposo en primer lugar y padre en segundo lugar siempre la familia es referente fueron mi papá siempre 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 recuerden cuando estaba estudiando medicina después de medicina yo me casó con mi esposa concebimos rápidamente nuestro primer hijo y antes de los 11 meses nace la segunda hija mi hijo primero y segundo tiene apenas 11 meses de diferencia y yo recuerdo que cuando mi esposa me anunciaba a mí la concepción del segundo hijo y me asusté todavía está estudiante de medicina yo no tengo de carne muerto pero estudiante en camino y recuerdo que me aparté en la hospedad que estaba en Río Piedra y asustadito así viendo mi humanidad en debilidad un poco me puse en oración y sentí que el señor me ayudó el espíritu me asistió y me dijo perdónen la palabra no lo voy a decir aquí no seas acuérdate de tu padre en situaciones más adversas eso me dio una fuerza yo me puse de pie le fui a mi esposa le conté lo que había sentido la abrace y hoy tenemos siete hijos porque hay que creer en que la providencia nos ayuda hay que creer los talentos distribuidos hay que creer que podemos unirnos a pesar de nuestras diferencias hay que creer pero si yo me pongo en primer lugar con protagonismo eso no va a ser yo no voy a ser el protagonista yo quiero ser el facilitador el promotor el que ayude a nivel de monadía a que esa concentración de todas partes se unan ya sea con las comunidades o sea a nivel del pueblo o potencia este pueblo monadía tiene yo recuerdo y termino con esta expresión yo recuerdo cuando yo me gradué de la escuela de medicina yo me sentía tan agradecido yo soy de la escuela y yo recuerdo la alegría de mi corazón era enorme y yo me regaló a hacer un memorial y sentir agradecimiento y yo quería expresar ese agradecimiento y se me ocurrió ir a todas las escuelas donde yo estudié a Salvador Busqués de Valladol a el director de Guanadía a la provincia católica al código de Guanadía bueno de diferentes lugares entre los que pude y lo hice hice un gesto y busqué y identifiqué un detrano mira vengo aquí por tal cosa darle las gracias por lo mucho que me dieron en el proceso educativo y saben que pasó cuando llegué a Guanadía todo el mundo acoyó mi acción pero cuando fui a la supervivencia de escuela de Guanadía que le ofrecía a la supervivencia de escuela mi servicio voluntario y gratuito para lo que quisieran saben que todavía tiene perro que me llegan a mí saben por qué era porque yo era independentista matar los talentos porque no coincido con mi ideología esa es la pobreza en que estamos metidos gratis hace 35 años todavía estoy esperando y yo no iba a hacer ningún discurso ideológico que era regalarle a los estudiantes que vengan a la vida lo que yo he recibido en el crecimiento pero la maldita percepción ideológica y la mezquindad que nos ha llevado a la tierra que tenemos yo creo que no tiene así y el doctor no sabe lo que estoy diciendo yo no estoy dispuesto a jugar ese juego por eso es que tratando de hacer la diferencia estoy tratando de hacer la diferencia con la esperanza de que cada vez más y más puertorriqueños digan ya es tiempo de dar una oportunidad a alguien que haga algo verdaderamente distinto ese es mi pensamiento por eso que lo digo aquí esta es la oportunidad que tenemos de comunicarlo a todos y que todos nos estén claro de que si seguimos las mismas prácticas tendremos los mismos patéticos resultados yo le propongo algo completamente distinto un servicio donde venga desde abajo hacia arriba las iniciativas y que el gobierno no sea más que un facilitador y un ayudador de la potencia que tiene una comunidad del gobierno ese es mi pensamiento muchas gracias bien estimados sabidos que están escuchando nuestro programa directamente desde el pueblo de Javana Díaz en la casa donde siempre y nació este programa de J en la casa titulado de J Terapia eso fue de Melvin aquellos que están en diferentes países si usted va a decidir venir a nuestra hermosa isla pues en algún momento pues uno de estos individuos que están aquí maravilloso caballero va a ser el que va a estar allí recibiendo los teóricos que tienen que tocar allí y él va a decir eso es cierto así que vamos a continuar voy a leer otro barracito dice y está hablando de Luis XIV que dice yo soy ellos el Estado soy yo y ustedes saben muy bien que la historia cuenta que a él lo sacaron del palacio y usaron por primera vez la guillotina la guillotina no te rompe a un dedo te tumbaba la cabeza así que que significa el Estado soy yo el pueblo soy yo como algunos políticos dicen eso es cierto no eso es producto del egocentrismo ¿verdad? donde tú te pones en medio de de la realidad de los demás y te concibes como un mesía como un salvador lo cual yo decía de Creta de la isla de Creta planteó que iba a llevar al pueblo judío como fue en el mar rojo pero a través del mediterráneo y cuando llegó el momento pues se empezaron a lanzar sus seguidores pero se explotaban abajo y entonces dice la historia que no se sabe qué pasó con el mesía de Creta si lo tiraron por ahí para abajo también o se jugó pero la realidad es que no era ningún mesía y tú sabes que en la historia ha habido cientos de mesías y en esta época también aquí hemos tenido unos cuantos creo que había uno que se llamaba el mesía pero era que se mesía entonces yo quiero retomar una idea que trajo Rosario el alcalde de Toda Baja Betito Márquez PNP ha hecho una revolución comunitaria ha organizado las comunidades es una cosa increíble y Betito Márquez ha puesto ha apostado todas las comunidades claro él viene de ser un organizador sindical un líder cooperativista pero estadista y eso no le impidió tener una visión clara de lo que debe ser una gobernanza en un municipio y le llaman la revolución llanera hay que estudiarlo porque el hijo de él precisamente el hijo de Betito Márquez José es el el representante el representante de Victoria Ciudadana ante la Cámara de Representantes junto con Mariana Nogales y es estadista y eso se llama inclusión ¿verdad? mucha gente cuando vio a Bernabé ahora y a Mariana y a todos los líderes de nosotros caminando con el orgullo gay y no son gay lo que están diciendo es que todos tenemos derechos la equidad ¿ah? el derecho de cada ser humano a decidir sobre su vida el Estado no se puede meter en la cama de nadie todos somos parte de un proceso de levantar un país estadista estadolibrista libre asociacionista independentista todos entonces por esa razón es que por la diversidad que hay en el movimiento donde yo estoy aunque yo he sido independentista toda mi vida por varias razones por herencia por mi papá pero también porque estudié ciencias políticas yo tengo un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en ciencias políticas antes de estudiar medicina o sea que que yo llevo ese sentimiento en mí tanto a nivel hereditario como es la mayoría de la gente en este país pero también a nivel de educación yo he entendido que si todos los países del mundo tienen el derecho a su soberanía ¿por qué nosotros no? aunque tenemos soberanía en varios aspectos como es el deporte ¿verdad? somos soberanos en el deporte podríamos decir que en la cultura pero en la economía somos un desastre porque somos dependientes de un sistema capitalista abusivo agresivo y somos en términos de la salud que es lo que más me interesa del pueblo nosotros somos conejillos de India del imperio nosotros aquí se ha probado todo lo último que se probó en Puerto Rico fue la Coca-Cola cero eso fue hace unos años descubrieron que tenía un cancerígeno lo quitaron entonces vendieron Coca-Cola cero al mundo entero pero lo probaron por los puertorriqueños una empresa privada ¿verdad? aquí se probó el dengue que después se lo tiraron a Cuba aquí mató creo que 10 personas en Cuba mató casi 400 un dengue creado en laboratorio se probó en el pueblito de Florida en Puerto Rico los puertorriqueños estamos contaminados el 30% con uranio reducido pero los viequenses son el 77% aquí se probó con las mujeres aquí se puso anticonceptivos en el agua potable se la veieron viejos mujeres embarazadas niños niñas infantes todo el mundo y ese año que tiraron anticonceptivos a través del agua bajó 300% la natalidad en Puerto Rico eso es lo que nosotros somos nosotros somos un país que le ha servido al imperio para hacer sus pruebas con el dengue con los virus chingungunya todo eso yo como médico me doy cuenta rápido cuando la cosa es de otro nivel el COVID ahora mismo nosotros estamos sobre el 40% más alto que nunca en la historia del COVID lo más alto que hubo en Puerto Rico fue el 6 de enero del 22 39% la semana pasada estábamos en 43 y eso lo está pasando en otros países y qué pasa aquí porque qué es lo que está pasando qué es lo que somos nosotros como país exacto entonces esa angustia de de nosotros eh ser lo que somos pues mira aquí hay que educar a todo el mundo pero todo el mundo tiene que estar dentro de crear el país que queremos y no para nosotros que somos unos viejos ya es para esas generaciones lo que vuelvo e insisto aquí tenemos que ser inclusivos o sea nosotros no podemos seguir dividiéndonos entre izquierda y derecha entre independentistas entre estadistas porque esa guerra es la que le conviene el sistema que nos matemos entre nosotros que no seamos inclusivos y por eso es que yo estoy en este movimiento yo estoy porque yo no es que yo sea el que me pongo todas las camisas de la historia ciudadana y las banderas yo no creo en nada de eso yo estoy porque yo veo que aquí hay mucha gente mucha mucha gente buena gente buena que quiere y ama el país sí y entonces claro que hay de todo como en todo ¿verdad? siempre se cuelan los malvados pero yo veo gente como Mariana que ha sido crucificada literalmente por ser una mujer recta yo he visto como se ha se ha perseguido a Rosa Segui que es nuestra candidata al Senado allá en San Juan donde este grupo el PAC este de los millonarios el PAC ese el super PAC están ida asociaciones industriales todos los millonarios de Puerto Rico hicieron un pote para apoyar a ciertos candidatos apoyaron a 18 candidatos 6 perdieron y antes que cosa más buena 6 no quedaron electos o sea le metieron miles y miles de dólares a las campañas de 18 personas que eran personas identificadas con el sistema capitalista y 6 perdieron o sea eso está cuestionado ya el pueblo se da cuenta de quién es quién así que yo espero que dentro de la realidad de nuestro país las elecciones son un proceso más alguien dijo que si las elecciones resolvieran los problemas ya las hubieran suspendido o prohibido y no estamos lejos de eso cuando yo fui candidato alcalde a mí me metieron una deuda de 18 mil billetes en en Hacienda que yo no debía estuve 26 veces en Hacienda hasta que me la borraron me metieron una deuda en el crimen que yo no tenía la vía de cuadritos sí me declararon incapacitado mental en la junta electoral cuando yo fui a buscar mi tarjeta no usted no puede votar usted está incapacitado mental en serio cuando yo notifiqué mis asambleístas cuando yo me notifiqué mis asambleístas municipales por ejemplo que declara que Cao Vélez que es un líder cultural ponceño iba a estar en mi papeleta le metieron una investigación en el crimen lo volvieron loco y lo sacaron de café de eso se trata de eso se trata o sea esto es un sistema que persigue al que consideran una amenaza para el sistema mismo eso es muy triste eso es muy triste pero fíjate nosotros los puertorriqueños hemos sido capaces de tantas cosas extraordinarias nosotros hemos resistido el intento de eliminar el español obviamente pero hemos resistido eliminar la costumbre de los reyes que Juana Díaz es el ejemplo aquí se perseguía la oscura aquí se metía preso a los padres que no mandaran a las escuelas a los niños el día de los reyes padres familia exacto entonces y resistimos eso y el día de reyes para nosotros es una costumbre hermosa pero es un símbolo de resistencia 30 años duró eso eso me da mucha esperanza me da esperanza de que este país puede levantarse por encima de todos los prejuicios y unirnos todos estadistas independentistas libre asociacionistas porque el estado ya no existe jóvenes y viejos yo estaba yo estaba en el piquete el martes pasado hace ya siete días estábamos en un piquete frente a la casa alcaldía de Ponce contra Luma allí habíamos 40 personas y un amigo me dice oye pero que jaro porque en mi página yo publiqué tu invitación a la protesta y 39 personas las compartieron pero ninguno está aquí y yo le digo no pero que bueno porque este es un país que mucha gente tiene miedo pero si lo compartieron es porque lo apoyaban y en mi página lo compartieron cientos de personas pero no estaban allí porque hay un poco de miedo de cuestionar el abuso de privatizar un servicio esencial y los servicios no se privatizan los servicios son para dar servicio lo privado es para hacer negocio y ve todos esos conceptos como que van madurando en el pueblo el 90% quería la privatización yo no sé la posición de de justo en ese sentido pero cuando se hablaba de que destruyeron la realidad de lo que era la la autoridad de energía eléctrica entonces ahora es todo al revés ahora todo el mundo hasta los que alababan aquello están no eso no sirve esto hay que cambiarlo esa es la realidad la realidad sí bueno gracias por el comentario Nataniel ¿quién es el punto tres puntos rápido sí este la expresión de Rosario de que por ser independentista no llegaron ahí hay un grado de orgullo y el orgullo es la raíz del pecado primer punto segundo tenemos que romper con ese orgullo políticamente no ver colores no ver ideologías ayudar al pueblo este segundo ese parte del primer punto segundo punto rápido aquí en Juanadía seguimos estancados en muchas áreas y ustedes sabrán ¿verdad? más que eso pero desde mi perspectiva como joven yo tengo que salir del municipio para buscar todo cuando puedo quedarme aquí tanto una buena biblioteca tanto si tengo que ir a una sala de emergencia tengo que ir a dónde al codo porque no no tengo oportunidad hay muchas áreas que se han dejado deteriorar entonces se grita viva voz para adelante cuando llegamos llevamos estancados años no sé qué para adelante expresará ¿verdad? el individuo porque estamos atrasados y tercer punto este caballero que está aquí dio su confianza en este joven joven con un bachillerato en producción para radio y televisión administración de empresas trabajo también para el departamento de educación y he visto el deterioro de los planteles escolares no todo es vandalismo hay un deterioro real de los planteles escolares y sé que con este caballero Juanadía puede salir la grosa porque si él pudo administrar un grupo de trabajo sin herramientas en un momento no crítico histórico en Puerto Rico que se puede repetir vamos a hablar del principio los aguacates la hoja de llagrumo puede venir uno peor que María y ahí al final del día no podemos ver colores ni nos correa hizo una expresión que me gustó mucho y con esto termino yo cuando salvo vida yo no miro colores yo miro la vida y así debemos verlo todo ver la vida ver el ser humano ver el compueblano tener la humildad de extender una mano y no darle espalda simplemente porque tú no eres de mi colo gracias Natanael ingeniero yo debería estar visto en ese edad yo digo basado en lo que presentaste en el disc 14 una persona era gelada completamente de lo que es necesidad del pueblo una persona que es una cuna de oro exacto se viene bajo una monarquía y una dinastía se equivoca completamente ese tipo de estructura para vivir porque no es una estructura que sea escogida por el pueblo es una estructura que representa el pueblo y se cree que son para ser servidos eso son cosas verdad por eso yo digo hay fueron había reyes carvales había reyes carvales pero había una estructura que era incorrecta la estructura democrática pues abre las puertas a que cualquier persona del pueblo ¿verdad? que esté preparada y que quiera servir entre a servir aquí en Buenavías está pasando la situación y yo la voy a mencionar de ella lo que importa aquí todos los servicios del pueblo se han ido hacia Ponce tienes un problema con el agua tienes que ir a Ponce tienes un problema con la luz tienes que ir a Ponce tienes un problema el ejército demográfico tienes que ir a Ponce problema con la estudia Ponce o sea han convertido en buena idea un bajo de Ponce entonces ahora le echan la culpa a Juan Fosario o le echan la culpa a Juan Fosario o le echan la culpa a Ramón como que nosotros somos culpables porque permitimos que se llame usted es alcalde ¿qué? hay un alcalde impumente yo soy alcalde no, ¿verdad? yo voy en una candidatura alcalde Ramón tú eres senador está en una candidatura entonces se le echa la culpa y la persona impumente no tiene la culpa sin embargo dejó ir todos esos servicios yo no he hecho todos esos servicios yo voy a luchar por dar esos servicios yo estoy seguro que tú también lucharía por traer todos esos servicios y mejorarlos aquí en nuestra comunidad convertido a Juan Fosario en un barco de Ponce no, bien, bueno, no Juan Fosario no es un barco de Ponce Juan Fosario Juan Fosario es un pueblo yo digo un pueblo autónomo ¿verdad? sí que ha bajado la población pero nos consideramos un pueblo autónomo y que debemos mejorar más los servicios en nuestro pueblo segundo tenemos el potencial aquí es moradía tenemos un talento entre moradías o sea y no sé que es el puertorriqueño ¿verdad? este estoy en puertorriqueño y está de todos de todo aquí ese pensamiento de querer ser servido es un pensamiento completamente enorme yo ¿verdad? concurro con Ramón en ciertos puntos y también con Juan en ciertos puntos yo fui creado en cooperativismo yo era el administrador de la cooperativa de juvenil de la salvador ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? yo estuve en un administrador aprendimos los principios cooperativos estábamos en las anteriores pero tocábamos música y una de las actividades de la asociación de cooperativa de Puerto Rico de la asociación de cooperativa y es un excelente programa ¿verdad? pero yo voy ¿verdad? que no todo se pone todos los huevos en la misma carácter sino que hay que diversificar y dentro de la diversificación podemos lograr una combinación de cosas ¿por qué? también capitalismo no ultra capitalismo capitalismo cooperativismo ¿verdad? pues podemos llevarlos a cabo en el capitalismo abre las puertas a que cualquier persona que tiene el talento tiene la oportunidad de crecer pueda levantar su empresa y ser para adelante y promover empleo un ejemplo es un profesional que tiene a su secretaria allí aquí es Buenadía y yo quiero abrir oportunidades a jóvenes yo soy persona que promuevo ¿verdad? que jóvenes puedan hacer y el empresarismo hacer empresas y crecer ¿por qué? porque podemos salir de los lindes de Puerto Rico a dar servicio bueno porque hay mucho talento entonces estamos todos los ingenieros tantos ingenieros en Puerto Rico mirándonos unos a otros cuando ya logremos cierto proyecto no llevar esos servicios fuera de Puerto Rico y eso es ¿verdad? el talento puertorriqueño ayudando a otros países ¿ok? aquí en Buenadía ¿verdad? dentro de todo lo que está pasando tenemos nuestros barrios completamente enajenados olvidados completamente hay que ver eso porque a veces se dice no que se está haciendo un buen trabajo cuando aquello está en precarias situaciones pobrezas hay que atenderla hay además de eso enajenación completa en infraestructura donde vemos una infraestructura de sistemas pluviales que no fluyen por la sedimentación y el agua petrificante debe ser sutrefacta ahí y la gente que vive ahí con ese dolor eso está pasando en las zonas de pastillo o sea y lo estamos viendo y son cosas que hay que atenderla obviamente hay una perspectiva que tiene que ser el gobierno para trabajarla porque conlleva unos costos y el gobierno tiene para eso ¿de qué vale que yo tengo un presupuesto y tengo unas cuentas generando intereses y ese dinero no esté cubriendo las necesidades de nuestro pueblo las necesidades de nuestras comunidades y que yo hable de un superávit yo pidiendo 14 millones de dólares y hablo de un superávit y ese superávit ¿qué obra está haciendo? se habla de 18 millones en 10 años esos 18 millones ¿en qué se han convertido? ¿vemos alguna obra? porque se dijo no, que está en obra en la comunidad hemos visto obras en la comunidad ¿tú sabes lo que se puede hacer con 18 millones de dólares? transformar las boladillas ir, tocar las fibras de lo que son las necesidades y que estas cosas que nosotros estamos viendo no se ven estamos hablando en el siglo XXI ya no estamos en el siglo XX en el siglo XIX estamos en el siglo XXI y todavía viendo las cosas viendo nuestros barrios cuando tú caminas el mismo barrio del año 70 que el niño caminamos el mismo barrio Guayabal el mismo barrio del año 70 una casa nueva aquí la misma estructura la misma la verja ahora antes estaba mejora que nada ahora está decaída o sea eso lo que estamos viendo lo estamos viendo hacer que sean inclusivas para niños con discapacidades de movimiento bajeras arquitectónicas en todos lados y no hay nada para eso ningún plan elaborado que tenemos para las mascotas en moradía de arenga que la vemos morir en la calle no hay planes elaborados que tenemos para la seguridad en moradía 10 muertes violentas en moradía del 24 de diciembre al presente que plan hay elaborado entonces se quieren hacer cosas a alta velocidad en el último año de la historia para impresionar y de los otros cuatro años ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué se ha tenido? ¿qué se ha trabajado? eso no lo vemos presentamos un presupuesto nos gastamos de 10 millones en un superávit a obras en las comunidades o pago de obligaciones estatutuales ok si son obligaciones estatutuales entonces no es un superávit era un dinero destinado para pagar obligaciones que fue presupuestado y se le lleva este superávit eso son cosas que están sucediendo en el siglo XXI entonces pedimos presupuesto cuando tú tienes unas prioridades completas equivocadas un ejemplo cuando tú tienes que un comisionado de seguridad gana menos que una que una secretaria que está en la oficina cuando ese caballero está envuelto en unos riesgos él como persona también hay riesgos legales porque todo eso envuelve la posición de un comisionado de seguridad cuando tenemos policías municipales ganando cerca de 20 mil 21 mil dólares al año ¿dónde están nuestras prioridades? entonces cuando tenemos un disloque en nuestros empleados municipales ¿cómo van a estar contactos nuestros empleados municipales si no ganan correctamente? vemos personas ciento tanto ciento y pico de empleados que están transitorios que todavía se ha perdido el tiempo tanto tiempo no han sido regulares entonces ganando equivocadamente ¿verdad? yo digo una desproporción en los salarios eso es lo que estamos viviendo siglo 21 entonces decimos que estamos administrando bien ¿cómo tú vas a administrar bien? mira empleado municipal tú eres las manos obreras de Juan Adía nosotros contamos contigo porque no es que viene Juan ahora los voy a sacar ni que justo justo no va a sacar a nadie que esté ahí y esté haciendo una buena labor y que está como un empleado regular ya él cometió errores en el pasado el incumbente cometió errores en el pasado y pagó millonariamente por eso porque porque sacó empleados llevaron la demanda y los empleados ganaron la demanda millones de dólares sobre un millón de dólares en eso y yo digo eso es buena administración ahí hay inclusión no hay ninguna inclusión al que es del partido nuevo progresista atácalo machácalo el que es independentista machácalo o sea el que lleva la victoria sino la dama machácalo o sea no la inclusión cuando se gobierna no se mira por eso se ve necesidades y se ve individuos personas de valor no importa si es en una comunidad lo alta en la montaña como una comunidad en el valle ese es el punto y son cosas que tenemos que enfatizar nosotros en nuestra ordenanza y presentarnos de una manera completamente diferente si yo fuera a hacer lo mismo pues entonces yo no cogería dejaba de punverte pero traemos una diferencia para trabajar por nuestras comunidades yo creo en el empoderamiento de nuestras comunidades también creo y también creo que debemos ser facilitadores y también creo que a las comunidades hay que educarlas hay que enseñarlas atender emergencias porque ¿quién es el primero a la línea de ataque en una emergencia? el vecino que está cerca y tiene que estar educado y preparado y darle los mecanismos y los instrumentos para que ellos puedan atender y ahí un gobierno ¿verdad? bien dividido a atender necesitamos que preparar no a la días ¿verdad? que aporto ciclo por la situación climatológica yo digo creo en la ecosustentabilidad que me gustaría algún tema futuro que hablemos acerca de eso creo en la ecosustentabilidad no creo en la generación de energía ya por petróleo yo tengo los en mi pulmón los residuos de los combustibles que se utilizan y al siglo XXI todavía utilizarlos cuando haya cosas más nobles son cosas que tenemos que ir mirando resolver problemas energéticos de moradía yo no quisiera ver las moradías otra vez bajo un barilla vamos a resolver el problema energético de moradía hay que buscarlo yo sé que Juan quisiera hacerlo también y lo vamos a hacer en mi caso yo voy a luchar por resolver problemas energéticos si bien no tomaría que nuestras comunidades no estén todo ese tiempo y tenemos un pueblo un grupo de simientes aquí en moradía y yo hablo de las moradías power and light hay autóctonas de moradía vamos a levantarla y vamos a ser resilientes paso al evento y facilito a levantarla con las comunidades y nuestra administración municipal enfocada en levantar a nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias ingeniero gracias bien doctor en el mil novecientos en el mil ochocientos noventa y ocho ocurrió en Puerto Rico el cambio de soberanía nosotros llamamos la invasión en ese año el peso español valía cien y lo cambiaron por la moneda americana le dieron sesenta le robaron el cuarenta por ciento eso fue un saqueo antes de que eso sucediera en la época de España esta colonia eterna recibió el saqueo de las potencias europeas en el año dos mil veinticuatro Puerto Rico está experimentando el saqueo más grande de la historia con la privatización de la autoridad de energía de la historia es el saqueo más grande que ha experimentado Puerto Rico un diseño establecido por los partidos del bipartidismo que uno preparó el terreno y el otro lo ejecutó y hoy tenemos una crisis energética sin precedentes no tenemos cabeza no tenemos norte el país tan revelado contra esa realidad ya no le creen ese es el problema que ya no le creen porque la historia le ha hecho perder la credibilidad Juan Adidas y todo Puerto Rico es si no lo sabían lo digo aquí uno de los países del mundo con mayor cantidad de iglesias y facilidades deportivas per cápita del mundo es decir por Villa Cuadrada canchas parques pista donde está el programa deportivo en monedilla millones de pesos en monedilla que han hecho bajo techo en pista donde está el programa deportivo yo les voy a explicar por qué se trata de que no permiten que los protagonistas otros individuos entren a ser protagonistas de la historia de las necesidades el alcalde o la facilidad no lo permiten de tomar la cabeza a todo el que tenga un poquito de brillo y de talento el liderato porque lo ven como una competencia lo ven como un competidor esa es la realidad pero menos edificio elefante blanco el edificio de la banda escolar yo fui miembro de la banda escolar de otros músicos tocó flauta discípulo de Chago Martini toqué la banda del Colegio Mayagüez la banda de la Constitución de la Universidad Católica toqué también en la banda de Copán en el 79 yo soy músico discípulo del talento musical de Moradilla allí está el salón de banda sin ejecución elefante blanco no existe un programa cultural el gran centro de Bellas Artes un edificio grandísimo un elefante blanco la cancha bajo techo donde están las facilidades para coordinar las escuelas aquí para ponerles a hacer arte en ningún lado elefante blanco donde está el programa deportivo para el soque para el manocentro para el bengol en ninguna parte elefantes blancos y seguimos construyendo edificios porque el pueblo el gobierno no lo hace los edificios lo hacen los programas lo hace la gente que se integra los programas de manera voluntaria y protagónica o sea que no es fácil no es tan sencillo como decir puedo hacer una serie de movimientos hay que virar estos patas arriba hay que tener la libertad y la iniciativa y la visión de virar los patas arriba para que por ejemplo un ejemplo concreto como es posible que en maravilla habiendo tantas escuelas rurales no haya algún programa de competencia de competitividad artística musical o deportiva a nivel local y trámulo porque no tenemos eso porque no le damos espacio a los líderes comunitarios y no se lo damos por lo que acabo de decir antes una y otra vez o sea si no cambiamos la mentalidad de lo que es el gobierno municipal y le damos una visión como el caso que ha mencionado antes esto no va a cambiar nada no importa las buenas intenciones que tengamos hay que dar un verdadero giro una virazón una verdadera virazón para que podamos ser ejemplos para toda la región claro que tenemos toda la mantra del coloniaje y que tenemos esta división ideológica y tenemos esta indefinición política que nos divide que ojalá y la podemos resolver pronto y yo creo que sí esto se va a resolver muy pronto favorablemente para todos así va a ser para todos bueno mientras la chava y viene podemos ir regalos con las situaciones pero mi visión la repito mi visión de la gobernanza municipal es mirar las cosas patajajeros no solamente iniciar ideas muy buenas que pueden ser construcciones ya hemos visto muchas construcciones mucho gasto público pero no vemos nada en concreto en cuanto a la dinámica de la integración del ciudadano y de vez en cuando una o dos veces al año le hacemos un par de fiestas muy tustuosa y volvemos a aquella época del gobernador aquel de facto gobernador español de la torre al baile para la botella y entonces la gente cena ajena cree que todo está muy bien los fuegos artificiales y luego y todo estaba maravilloso porque para que les gustaba el Disney para los que les gusta mucho Disney que no es más que un espejismo también que se han enamorado de Disney y saben que es un espejismo vamos a ayudar a la gente a entrar en la realidad y la realidad es que tenemos que ser nosotros los ciudadanos y ayudar a los ciudadanos a que sean los protagonistas de las soluciones y las propuestas de su realidad si no es de esa manera yo dudo mucho que podamos tener éxito pero gracias a Dios y tengo la esperanza por eso estoy en esto por principio me decía el señor alcalde cuando coincidimos en Telemunda en aquella fe de educación donde conocí personalmente a gusto el señor alcalde que sabe que yo fui candidato en el 2000 en la época yo estuve preso a los de vieques yo estuve preso y mi suicidio se quedaron solo en casa mientras yo estuve en la casa el 21 días haciendo lo que tenía que hacer en el 2000 y en el 2020 volví a ser candidato y hice lo que tenía que hacer en esta ocasión el señor alcalde que se va a hacer el que me pregunta ¿por qué te metes en esto? porque es mi deber porque es mi deber si yo estoy viendo como médico a un paciente que tiene un cuadro clínico que están de mal en peor y creo que tengo la visión clara de donde viene el problema no me puedo quedar cruzado de brazos tengo que meterme al charco meterme al charco meterme a la piscina meterme al ruedo aunque me cueste gracias a Dios este país ha cambiado en el 2000 ya se daban un ativo de una acogida al reconocimiento del mérito de lo que nosotros habíamos hecho en el 2020 fue completamente diferente sorprendente y ahora en el 2024 es otro mundo Puerto Rico es otro país y quizás las cosas que van a subir en noviembre no les gusta a mucha gente todavía están en negación pero es mejor aceptar la realidad y empezar a construir sobre ella antes de que nos dé una bofetada en la cara y nos vayamos de bruces nos vamos a ir de bruces cuando los resultados de noviembre surjan mucha gente se va a ir de bruces los que tenemos esperanza y queremos que este país no aguanta un engaño más y ya no le crean a nadie dicho sea de paso aprovecho para traer comentarios yo traté de entender el fenómeno de Maripiri ese fenómeno mediático que vivió Puerto Rico recientemente y un poquito un momento de oración en casa que Dios me regalo el don de la oración ahora entiendo Maripiri Maripiri representa al puertorriqueño que no se quiere el al dado que no aguanta una más que ahora vienen y presentan el problema de la energía eléctrica como si ellos no fueran responsables porque unos prepararon el ambiente jurídico para privatizar y venderle el patrimonio nacional y ahora se cantan como que no saben lo que está pasando este Puerto Rico no aguanta más Maripiri representa yo no me hoy no me quedo dado eso es lo que representa Maripiri en el concepto sociológico puertorriqueño este país no aguanta más décadas y décadas de confiar en unos y otros dándole tú unos 60 años como dijiste muy bien al principio del encuentro tú puedes engañar a mucha gente mucho tiempo pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo y hay que respetarse a sí mismo y empezar a respetar a la ciudadanía porque esto no aguanta más es triste ver la cantidad de patriotas ciudadanos puertorriqueños que abandonan este país porque este país no puede darle lo que necesitan sus hijos es triste ahora había perdido el 10% de la población Puerto Rico lo ha perdido más hay pueblos que han sido peor y la única solución que traemos y proponemos es más dependencia de fondos federales de verdad en serio esa es la solución al problema decir que nosotros no podemos de que nosotros no podemos organizarnos y levantarnos sobre nuestros pies esa es la solución de verdad pues yo me niego nunca lo creí y por eso yo me recuerdo que cuando estaba en la escuela cuando a mí me pasó algo interesante en la escuela Salvador Busquets que era un jovencito que era el del grupo destacado de estudiantes que era un salario que tenía una familia muy centrada de 13 y 15 hermanos y recuerdo que uno de mis compañeros tenía una bandera puertorriqueña en la correa teníamos como 13 o 14 años entonces puede entender esto que les voy a decir se van a sorprender porque es fácil decir creo en algo cuando tengo todos los vientos a mi favor en aquella ocasión el director de la escuela que me voy a reservar el nombre con respecto a su familia nos literalmente nos arrestó a mí y a cinco compañeros y nos encerraron a la oficina para darnos un discurso en contra de la bandera que teníamos en la correa porque aquel muchacho no podía tener aquella bandera en la correa de ahí que venimos nosotros de esa lucha de esa incomprensión de esa persecución de esa indigna realidad de la historia puertorriqueña y en vez de ablandarnos nos pusimos más fuertes más fuertes yo me respeto a mí mismo y respeto a mis hijos respeto a mi mujer respeto a mis amigos a mis pacientes respeto a mis hermanos y porque los respeto daré lo que pueda dar daré lo que pueda dar porque he recibido muchísimo pero lo daré en libertad sin amarre sin inversionistas políticos sin sueldo sin nada darle a mi pueblo en qué vez se lo ocuro mucho que me llaman esa es mi idea quiero que me conozcan para que sepan lo que estoy pensando lo que tengo dentro no solamente el pensamiento sino mis sentimientos y así hay muchos en Puerto Rico y yo creo que esto signifique un cambio verdadero y en noviembre 5 en Puerto Rico en Puerto Rico la historia cambie y cambie para siempre y no volvamos nunca a la alefanta historia del bipartidismo colonial del quítate tú para ponerte yo mientras te doy fuete y no volvamos a amar nunca eso así será no lo consiento y si no lo logramos ahora lo seguiremos intentando en el 2018 ese es mi pensamiento muchas gracias caballero me siento muy honrado un puntito rápido si ahí hay algo en la que yo con mi compañero Juan Rosario es el aspecto de los fondos federales vamos a ver yo tuve la capacidad de manejar alrededor de 5 mil millones de dólares fondos federales en una emergencia le digo a que aquí hubo un daño por un huracán que se conoció como huracán María un daño completo en toda la isla no tan solamente fue en la infraestructura de hogares casas sino en el sistema eléctrico el sistema eléctrico tiene componentes que son sumamente costosos cuando tú tienes torres que no fue que te las tumbó sino que las destruyó si esos fondos no hubiesen entrado y estuviésemos 7 años más tarde y el mejor ejemplo que podemos presentar es Filiminas que recibió un pifón en el 2012 todavía todavía 8 años más tarde tenía áreas apagadas si no tenían los suficientes fondos ellos por ellos mismos para levantar aquí pues verdad este yo creo en la descolonización de Puerto Rico completamente estoy de acuerdo 100% obviamente en la ciudad de independencia igual que también nuestro amigo Ramón es independencia yo hacia la estabilidad o ser parte de la nación porque somos una y lo digo tenemos una ciudadanía de segunda cuando podemos ser parte de la nación y allí reclamar como no mendigar sino reclamar como quien tiene representación de la vela como parte del gobierno y si viví eso en nueve veces pude lograr eso con la combinación de manos puertorriqueñas nuestros empleados lo vi nuestros empleados matándose sí trabajando gracias a Dios luché fuerte para que no tuviese ningún accidente y gracias a Dios esta ocasión no hubo ningún accidente que lamentar cuando el momento no había pero fue una lucha muy fuerte en la seguridad de safety a diferencia que pasó en el tiempo de huracán georgias que perdimos de cinco eran siete senadores que perdimos que hacían bien esto o no pudimos comparar nuestros empleados con compañías de Estados Unidos de las que el nombre UKMG con Edison compañías creo que en el este Estados Unidos saben y pudimos verlos como se desempeñaron excelente excelente pero siempre dije como nosotros hemos participado ayudando otros como la Virgen en el pasado el mismo Florida en el pasado nuestros empleados también ellos nos ayudaron porque necesitábamos mucha mano de obra para hacer que ese itinerario de tiempo bajara y lo lograban hay gente que criticaba que si nueve meses sí pero ahora vemos aquí proyectos de una canchita de una cancha que ya hace siete años porque no he podido dirigir con los fondos federales ¿sabes de qué estoy hablando? yo pude dirigir con todos esos fondos federales en nueve meses y en siete años no se puede hacer una cancha en el que si no se puede hacer un parque de Guayabá que si en huevitas no puede hacer la cancha o que los fondos federales sí, sí entonces los federales no creen en ellos exacto vamos a tener que imprimir bueno, muchas gracias señores yo le agradezco muchísimo a todos ustedes por darnos esta oportunidad y al pueblo puertorriqueño y de Juana Díaz para que puedan de sus propios labios escuchar quiénes son ustedes y para que ellos tomen la decisión correcta en esta próxima vuelta que viene que todavía no se sabe si se va a tapar el boquete del barco en que todos estamos parados así que le agradezco muchísimo ya nos veremos en el próximo programa Dios mediante o más adelante ha sido un honor en conocerlo a todos ustedes y al público que siempre nos escucha muchas gracias por su atención y será hasta la próxima que importante quiero agradecerle tanto a Justo como a Juan a Ramón el comportamiento que hubo que es lo que siempre les pido a que pues proponer lo que uno quiera hacer por el pueblo es muy diferente al nada porque entonces y eso yo se lo agradezco y las veces que tengan que venir a deponer con mucho cariño lo vamos a gestir y lo vamos a hacer gracias a Porter y a G-Terapia s B-Gh y a P-H-R-V-R-V-M-X Gracias por ver el video.